Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Angélica Vale sorprende a seguidores luciendo traje de baño a sus 43 años. La actriz Angélica Vale parece darlo todo cada vez que aparece en las redes sociales y esta vez lució su excelente silueta a sus 43 años en un traje de baño que generó fantasías en más de un fanático. Con la finalidad de pasar un gran momento en familia, Angélica Vale se dejó ver gozando del mar en compañía de otras estrellas. El motivo del festejo se debió al décimo aniversario de Mentiras el musical, por lo que Angélica Vale viajó en un crucero con la empresa de teatro a la ciudad de Nassau, en Las Bahamas. Lugar en el que la actriz se vio más relajada que nunca. Entre las personalidades que acompañaron a Angélica Vale se encontraban Kika Edgar, quien fue testigo de la alegría que desprendió la estrella de la telenovela La Fea Más Bella. Kika Edgar ofreció su más sincero agradecimiento a la compañía de teatro, esperando que vengan más logros en los próximos 10 años. Una de las fotografías que compartió Kika Edgar mostró a Angélica Vale totalmente radiante, mientras disfrutaba de una sesión de sol, arena y mar en un traje de baño a una pieza con el que desbordó sus prominentes encantos. La publicación resaltó en internet debido a que es difícil ver una postal en la que Angélica Vale aparezca en traje de baño, motivo por el cual los halagos se presentaron como una avalancha. Angélica María Vale Hartman, conocida como Angélica Vale, es una actriz, comediante y cantante de México, que repuntó gracias a su presencia en diferentes producciones de la firma Televisa. Un espacio que la ayudó a impulsar su carrera. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!